La situación es difícil y aguantarlo no puedo Ya no te noto la misma, dejarte ir yo no quiero Por favor, dígame mientras te voy hablando Que estoy agonizando por tu adiós Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo pedir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás con tu amigo Estoy vagando por las calles, no sé a dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón a gritos va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues me hace falta con cariño y con calor Dime cómo aliviar el dolor Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que en este hoy ya no estarás con tu amigo No, 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 no Oye Toro Y de nuevo te rino Qué mamazo Para el bailador Quiero bailar con La rumba Súbelo, súbelo, súbelo No te imaginas como esto afecta mi corazón Como lidiar con esta separación Aún recuerdo esa primera vez Los ojos envueltos y tú tocándome Y ahora me encuentro aquí solo y vacío Agonizando robo en tu ser frío Yo pido ayúdame que esto me mata Dime por qué esto me pasa Y ahora se va, se va, se va, se va Y no más que me duele que no la vuelvo a ver jamás Y ahora se va, se va, se va, se va Y no más que me duele que no la vuelvo a ver jamás Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirte que sin ti puedes seguir Cómo vivir para que no se den ni cuenta Que en este voy ya no estará más Con tu olvido Seguimos Adelante, adelante Hasta donde le dije, querido Hasta donde le dije Con Tarrua Bueno, bueno Yo te lo contigo Pobre corazón